No me estoy refiriendo a caer en sus chantajes o sus juegos, no, 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 simplemente al hecho de abrazarles, de amarles. ¿Por qué no te das la oportunidad en esta semana de pasar a ver a tu papá, a tu mamá, a tu abuela, a tu abuelo, simplemente para decirle que le quieres dar un abrazo? Si vive lejos, ¿por qué no levantas el teléfono y le llamas y nada más le dices, papá, soy fulanito, solo le hablo para decirle que lo quiero mucho? Mamá, solo vine a darle un abrazo, pero ¿por qué hija si no es ni mi cumpleaños, ni el día de las madres? No, nada más porque la quiero. Si tú eres un papá o una mamá adulta y todavía vive tu padre o tu madre o la persona que te crió, te voy a pedir que te pongas de pie en esta hora. Solo los papás o mamás adultos, que todavía vivan sus padres o sus madres o la persona que los crió. Vuelve por un momento a tus primeros siete años de vida. Recuerda, recuerda las cosas buenas y también las cosas feas, recuérdalas en este momento. Que pasen como una película. ¿Sabes? Todavía tienes la bendición de tener a tus viejitos, todavía. Todavía tienes la bendición. No eres huérfana, ni huérfano como yo. Disfrútalos. Disfrútalos. No los cambies, no se trata de hacerlos a tu modo, de que entiendan, de que hagan como tú quieres las cosas. Nada más ámalos. Abrázalos. Y dale las gracias por haberte cuidado, por haberte querido. A lo mejor no fue como tú querías. Pero Dios quiere sanar corazones. Esta semana habla por teléfono. Esta semana visita. Esta semana abraza. Vuelve a tu Jerusalima y vas a ver que va a haber bendición. Todos los hijos, jóvenes o adolescentes que todavía viven con sus papás, pónganse de pie. Sí, yo sé que no es fácil. Pero ¿sabes? Es una bendición. Es una bendición tener una casa. Tener un padre y tener una madre. Y que Dios esté trabajando en nuestras vidas. Porque tú dirás, es que mi familia es terrible, pastora. Pues yo te voy a decir que también la familia de Jesús no era tan perfecta. El chamaco se les fue tres días de la casa. Aunque cometamos errores, esforcémonos. Esforcémonos. Por amar a nuestros padres y por sujetarnos a ellos. Hónralos, respétalos. Y yo te voy a decir algo. Si tus papás están aquí, ve a donde están y dales un abrazo. Porque tú no te vas a esperar hasta la semana para hacerlo. Abraza a tu mami, abraza a tu papi, si está aquí. Y solamente abrázalo así fuerte, fuerte y dile gracias por ser mi papá. Gracias por ser mi mamá. Y quiero pedirle a las mujeres y a los varones más ancianos de nuestra congregación, más viejitos de nuestra iglesia, que pasen tantito aquí al frente, por favor. Todos los mayores de 65 años de nuestra congregación, pásenle, pásenle. Aquí, hombres y mujeres, eso, vengan. Quiero que volteen hacia la iglesia. Nada más, ¿tres tengo? No, yo sé que tengo más. De 60, pues. Pásale, Carmelita, pásale. Chavita, vente. De 60 para acá, pásenle. Y si tú eres una persona adulta, que tus papis ya no viven o que están muy lejos, escoge uno, escoge una y ven y abrázalo. Y deja que él te pueda dar ese amor de mamá o de papá que no tuviste. Ven y recibe un abrazo de ellos. Dile, por favor, abrázame, abrázame. Lo necesito. Dile, abrázame, por favor, abrázame. Si tú eres un hijo, una hija, que tu padre se fue y no conoces el abrazo de papá, ven y dile a uno de estos varones que te abrace. Haz fila, no importa, haz fila. Dile, abrázame. Necesito un abrazo. Necesito que alguien me abrace fuerte y me diga que me quiere. ¿Sabes? Esta es la Pascua. Esta es la Pascua. No comimos comida, pero comimos palabra. Estuvimos juntos. Nadie nos falta, porque aunque no estén físicamente, podemos encontrar en alguien lo que nos pueda faltar. Necesitamos más abrazos. Necesitamos más en familia. Ya. Como dicen los chicos, ya bájale. Ya bájale al orgullo, ¿no? Ya bájale. A la soberbia, al rencor. Es que cómo voy a ir a verlo si me dijo, tú ve. Es que cómo lo voy a perdonar si se fue. Solamente ve y abrázalo. Nada más. Y si no está y si no lo conoces o no sabes qué pasó con él o con ella, aquí hay muchos que te pueden abrazar y que te pueden decir que te aman un montón. Esta es nuestra Pascua de familia. Esta es nuestra Pascua navideña. Familias. Imperfectas, ¿verdad? Bien imperfectas. Mamás gritonas, papás geniudos, hijos rezongones. Pero aquí estamos, ¿verdad? Dejando que el Espíritu de Dios haga la obra en nuestras vidas y transforme nuestras familias. Pascua de familia. Siéntense, hablen.